Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret el día de hoy, estamos de regreso en un nuevo miércoles de chill, estamos de regreso en el eso como es evidente el día de hoy pues como lo acabo de mencionar, estamos en un nuevo miércoles de chill, por lo que pues sí, díganme como siempre abajo en los comentarios pues qué tal están, cómo han estado, cómo han pasado sus días últimamente porque sí, siempre es interesante para mí pues ir viendo pues saber si si todavía están de vacaciones, si tuvieron vacaciones, si todavía no así que pues simplemente me da curiosidad entonces pues sí yo personalmente como saben la semana que acaba de pasar fue mi última de vacaciones así que muy, muy triste, muy... oh wow, yo estoy hasta acá, yo pensé que estaba por aquí, lol pero bueno, está de vacaciones, ya se terminó, lo cual pues honestamente bastante triste pero bueno, esta vez no me puedo quejar de que no haya hecho las cosas como Dios manda o no haya hecho suficiente en vacaciones porque pues honestamente hice bastante de lo que quería hacer, hice pues no sé qué tanto dije al inicio de las vacaciones que quería pero sí que pues qué sé yo, hice parte de las cosas de como harta entre comillas que quería hacer y como se llama igual que, quién es la persona con la que tengo que hablar, es esta persona hola hola el lagacito entonces, ajá, no me puedo quejar, vi películas, avancé en animes basing the core, el virtuoso no, está bien vi películas y todo ese tipo de cosas que me interesaba hacer por cierto, estamos haciendo el evento de medio año no porque me interese hacerlo en especial sino simplemente para tener algo que hacer ah bueno, ya lo terminé al parecer no quiero leer eso entiende eh, ok qué tanta misión tengo yo aquí solo era eso, lo de lo de el evento este de medio año bueno, qué más da entonces, pues si no me puedo quejar, hice bastante aún así yo lo he dicho what había alguien ahí que corría muy extraño eh, lo he dicho desde que estaba ahí en el colegio y lo voy a seguir diciendo probablemente por el resto de mi vida pero yo, pues básicamente me dieran la vida de estar de vacaciones y por mí perfecto no me voy a quejar en ningún momento porque simplemente no sé no o sea no me molesta absolutamente nada aquí puedo vender cosas creo que acabo de vender mi cosa para revivirme eso probablemente no es bueno ajá yo podría vivir de vacaciones y no me quejaría en absoluto porque simplemente pues siempre tengo cosas que hacer siempre tengo cosas que me gustaría hacer entonces como dedicarlo a pues hacer las cosas que me gustan pues o sea siempre van a siempre va a hacer algo que prefiera sobre tener que como hacer cosas que no precisamente sean de elección como directamente mía es cierto que pues con eso siempre está la cuestión de que uno elige que estar estudiando y todas esas cuestiones pero me entienden me comprenden que pues simplemente qué sé yo preferiría hacer mis cosas en vez de las de la universidad pero bueno entonces pues sí si pudiera pasar la vida de vacaciones en vez de sólo un mes definitivamente lo tomaría porque definitivamente lo tomaría pero bueno en otras noticias terminamos ayer creo yo directamente el la serie de metro de metro 2033 como dije estoy leyendo los libros y como ajá como ya estaba mencionando me parecen muy interesantes o al menos hasta el momento me parece que han estado muy 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 curiosos no he avanzado demasiado porque pues no tengo mucha mucho tiempo para estar avanzando en mis lecturas y todo eso pero bueno pero entonces sí ya terminó la serie de metro espero que les haya gustado mucho ahorita también mañana ya va a empezar una nueva serie que no va a ser la segunda temporada o otra vez con la segunda temporada con la no va a ser el segundo juego de metro sino que va a ser un jueguito diferente y va a ser solo un jueguito como cortito relativamente cortito pequeñito y todo eso que se llama Hugh ya lo van a ver mañana y hasta el primer episodio que pues no sé cómo va a salir en la como en como el orden del canal y como el estilo de videos y todo ese tipo de cuestiones pero pues qué sé yo quería un jueguito como más cortito más solo de de no sé un jueguito cortito entre cada metro porque pues por qué no entonces ajá Hugh y aparte de eso bueno en el canal no hay muchísimas más noticias pues no ha habido como nada así sustancial en mucho tiempo si es cierto que pues qué sé yo no tan interesante pero esta semana también vamos a estar probando un juego diferente de hecho en esta semana hay como tres juegos diferentes pero que no no les he dado como tanta importancia porque uno fue el el de hell is other demons que lo jugamos únicamente por las razones equivocadas de pues simplemente la ilusión que me hace tener como bueno que el juego sea o que tenga esta referencia a a sartre pero ajá no sé luego tenemos el de hugh y luego el último juego se los voy a dejar de sorpresa para que lo vean el viernes que no va a ser nada especial pero pues qué sé yo al menos espero que haya quedado un video entretenido va a ser uno más cortito pero bueno aparte de eso pues evidentemente cuando ustedes estén viendo este video yo ya voy a estar probablemente en clase entonces pues ajá en twitter imagino que voy a estar poniendo avances sobre lo que pues mis primeras impresiones de cada una de las clases que voy llevando así que síganme en twitter si no me siguen en twitter todavía y pues evidentemente todo lo que veía por twitter lo voy a terminar diciendo en el próximo miércoles de chill probablemente aún entonces pues si querían evitarse mis como historias de primeros días de clases pues no lo van a poder hacer porque igual se los voy a traer en el próximo miércoles de chill qué más no sé honestamente esta semana no fue tan de eventos o sea no fue tan cargada probablemente la anterior fue de bastante más teniendo en cuenta eso que me reuní con mis amigas por primera vez en año y medio y todo ese tipo de cuestiones este esta semana pues no hubo nada como así especial entonces pues sí para no tener esta cosa rara de que una semana muy con mucho evento como la anterior tuvo un video de 10 minutos y esta que no hubo casi nada va a tener uno de como 20 pues aquí lo voy a dejar por hoy muchas gracias por ver y pues nada hasta la siguiente que por cierto estoy tratando de adelantar un montón de videos para que no vayan a faltar en caso pues no sé este nuevo horario junto con la práctica profesional y las clases por si eso me arruina la vida un poquito pues al menos voy a intentar que haya uno que otro video por ahí pero bueno hasta la siguiente porque